Este hotel boutique goza de una ubicación céntrica, a 100 metros de la plaza de España y de la estación de tren de Soyer, en Palma de Mallorca. Ofrece habitaciones con conexión a internet gratuita, ducha de efecto lluvia y televisión vía satélite de pantalla plana. El Urmisión de San Miquel tiene un patio interior encantador donde se sirven comidas y cócteles en verano. El hotel está abierto durante todo el año. Las habitaciones del Urmisión de San Miquel son elegantes y disponen de aire acondicionado, minibar y caja fuerte gratuita. Algunas ofrecen vistas al patio y otras, a la ciudad. El restaurante Misa B Grande Aymark Foss prepara platos de cocina mediterránea creativa. El Misa Brasseria Andbar sirve almuerzos y cenas. Se ofrece un desayuno buffet. El establecimiento alberga recepción 24 horas y mostrador de información turística donde se alquilan coches. El aparcamiento privado comporta un suplemento. La Catedral y el Centro Histórico de Palma se encuentran a 900 metros. En las inmediaciones hay paradas de transporte público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com